Hoy, en Kia Cocina, hacemos el pan casero más fácil de la historia. No amasamos, es económico y muy simple. Cuando termines de ver la receta, si de verdad te gustó, no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo. Así el contenido que hacemos con tanto amor llega a más personas. Ahora sí, comenzamos. ¿Agregamos la harina en un bowl? Al final del video, como siempre, les dejaremos detallados los ingredientes. Con una cuchara hacemos un huequito en el centro. En el costado añadimos la sal. Y en el centro del huequito, azúcar, levadura en polvo y un chorrito de agua tibia. En total vamos a utilizar 450 ml de agua. El resto lo utilizaremos en unos minutos. Dejamos reposar 5 minutos. Y echamos el resto del agua tibia. Mezclamos con una cuchara hasta integrar todo bien. Y lo tapamos con un repasador. Lo vamos a dejar descansar por 2 horas. Pasado ese tiempo, vamos a colocar harina sobre la mesada. Y pasamos la preparación. Añadimos harina en la superficie. Y vamos a doblar los extremos hacia adentro un par de veces, hasta que la masa no se nos pegue en las manos. Luego lo hallamos a un molde. Pueden utilizar una budinera o un molde para tortas. No se olviden que si es metálico, primero el mantecar y el harinar para que no se pegue. Volvemos a tapar con el repasador. Y lo dejamos reposar por 15 minutos mientras precalentamos el horno a 200 grados. Una vez pasados los 15 minutos, lo llevamos a horno por 35 minutos hasta que la superficie esté doradita y crocante. Como les prometimos, es un pan muy muy fácil de hacer, sin necesidad de amasar. Lo único que tienen que hacer es dejar descansar y que la levadura haga la magia. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Kia Cocina. También nos pueden seguir en TikTok e Instagram. Nos ayudan mucho dándole un carosoncito al video y compartiéndolo. De esta manera les llega a más personas el contenido. Muchas gracias por tu tiempo y a continuación te dejamos los ingredientes detallados. Nos vemos la próxima.